Hola, mi nombre es César García. Yo soy un enlace comunitario que trabaja para la ciudad de Seattle. Este video es parte de una serie que tiene el propósito de brindar la información precisa y congruente acerca del COVID-19 en nuestra comunidad. Tome en cuenta que esta información no debe ser interpretada como una asesoría legal y tampoco sustituye leyes ni reglamentos vigentes de la ciudad. La información que aquí les proporciono atiende las preguntas frecuentes de nuestra comunidad sobre una prestación a la que tienen derecho aquellas personas que trabajan en Seattle. Esta prestación se llama licencia laboral con goce de sueldo por enfermedad y para víctimas de violencia. En inglés se le llama paid sick and safe time o PSST por sus siglas en inglés. Esta PSST o licencia laboral es una norma que ya existía desde el 2012 de hecho, pero tuvo cambios que entraron en vigor el 18 de marzo de este año 2020 para ajustarse a las necesidades de la población por el brote de coronavirus COVID-19. Con estos cambios, los empleadores y empleados pueden contribuir a mantener la comunidad segura y saludable por las siguientes tres razones. Uno, protege la salud pública, garantizando que los empleados y sus hijos puedan quedarse en casa cuando están enfermos, manteniéndose lejos de clientes, de compañeros de trabajo y de escuela. Además, dos, aumenta la productividad de los lugares de trabajo, limitando la propagación de la enfermedad. Y finalmente, tres, genera seguridad económica, porque los empleados pueden cuidar de su salud sin perder su salario. Pero antes de continuar, le invito a visitar la página de la Oficina de Normas Laborales, OLS, Office of Labor Standards, que es la dependencia de gobierno donde podrá obtener más información sobre el PSST. Esta es searon.gov, diagonal, laborstandards, o llame al teléfono 206-256-5297 si tiene más preguntas. Ahora, pasemos a la sección de preguntas frecuentes. ¿Qué es el PSST? Como mencioné, es una licencia laboral con goces de sueldo por enfermedad y para víctimas de violencia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se menciona la palabra víctima cuando esta es una licencia o permiso pagado para el trabajador? Bueno, esto es debido a que, aparte de trabajadores víctimas de violencia familiar, agresión sexual o acoso, pueden recurrir a esta prestación también, incluso algún otro familiar que esté cuidando de ellos o ellas tras haber sufrido algo así. Y, cabe destacar que los documentos de la ciudad han traducido al PSST como Tiempo pagado por enfermedad y asuntos de seguridad, para que sepan que se trata de lo mismo. Entonces, en general, esta licencia laboral puede usarse en estos casos, hablando en el tema laboral. Uno, cuando tienen que cuidarse de sí mismos o cuidar a un familiar por una enfermedad o lesión. Dos, cuando tienen que consultar al médico para recibir atención médica y preventiva para ellos mismos o un familiar. Tres, cuando funcionarios en el área de la salud recomiendan a los empleados que permanezcan en cuarentena. Cuatro, cuando cierran la escuela o lugar de cuidado de un familiar, como es una guardería o un asilo, por ejemplo. Cinco, cuando, por cuestiones de salud, un funcionario de gobierno ordena el cierre de su lugar de trabajo. Y, finalmente, número seis, cuando, por cuestiones de seguridad o de salud, cierran la empresa donde el empleado trabaja. En Seattle, la ley exige que los empleadores otorguen esta prestación a todos los empleados. Esto incluye a los empleados de tiempo completo, de medio tiempo, temporales y ya sea que perciban un salario o les paguen por hora. ¿Cuánto PSST le corresponde a un empleado? De hecho, este se acumula a lo largo del tiempo. La cantidad dependerá de las horas que un empleado trabaja y el tamaño de la empresa, o sea, el número de empleados. Para obtener más información sobre su caso específico, le invito a que visite la página de la OLS, Office of Labor Standards. ¿Cuánto PSST puede tomar un empleado a la vez? Un empleado puede usar todas las horas que haya acumulado o la cantidad que desee. Y puede pedirlo en incrementos que su empleador use normalmente como mínimo, por ejemplo, 15 minutos. Otra pregunta. ¿Cómo puede saber un empleado su saldo disponible de horas PSST? Los empleadores deben darle a usted esa información cada vez que le pagan su sueldo. Muchos patrones indican el saldo en los talones de pago. Así que busquen en su talón las letras PSST y es posible que ahí indique sus horas acumuladas. Accrued en inglés. O las horas utilizadas. Used. O las horas disponibles. Available. Available. Un empleado pregunta. ¿Puede utilizar el PSST si cierran su lugar de trabajo por cuestión de salud, como con la enfermedad del coronavirus? Sí. Todos los empleadores deben permitir que sus empleados usen la licencia laboral si un funcionario ordena el cierre del lugar de trabajo por cuestiones de salud. Ahora, si la empresa cuenta con 250 o más empleados de tiempo completo, ya sea dentro o fuera de la ciudad de Seattle, esta empresa debe permitir que sus empleados usen el PSST sin que haya una orden o recomendación de un funcionario. Si es que ésta reduce sus operaciones o cierra por cuestiones de salud o seguridad. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un funcionario? Un funcionario es un empleado gubernamental a quien se le otorga la autoridad para cerrar un lugar de trabajo o una escuela. Esto puede incluir las autoridades locales, estatales y federales, incluso funcionarios de salud pública, por ejemplo, del Departamento de Salud Pública de Seattle y el Condado de King, Seattle King County, la Secretaría o Departamento de Salud del Estado de Washington y el Centro Federal para el Control de Enfermedades, que se conoce como CTC por sus siglas en inglés, incluso por el superintendente o directores de escuelas públicas. ¿Puede un empleado usar el PSST si cierran la escuela o lugar donde recibe cuidado algún familiar? Sí. Antes de las modificaciones a la norma de este marzo del 2020, los empleados podían usar el PSST si un funcionario lo ordenaba, por cuestiones de salud. Se ordenaba el cierre de la escuela o lugar de cuidado de su hija. Pero atención, ahora el empleado puede usar esta prestación si se cierra la escuela o el lugar de cuidado de cualquier familiar, no solo hijos. Además, la norma ya no exige que el cierre ocurra por una cuestión de salud o por una orden de un funcionario. Pero, ¿quién se considera un familiar? Un familiar es un hijo o hija, padre o madre, cónyuge, pareja en unión libre o matrimonios igualitarios, es decir, del mismo sexo, así como abuelos, nietos o hermanos. ¿Puede un patrón solicitar más información o el motivo por el que un empleado pidió sus horas PSST? No. Los empleados no tienen la obligación de compartir el motivo por el que usaron el PSST. Por otro lado, los empleadores solo pueden pedir algún comprobante si el trabajador usa la prestación por más de tres días consecutivos. Esto solo para demostrar que se pidió para un uso autorizado y que es necesario continuar usándolo. Sin embargo, el patrón no puede exigir detalles o naturaleza de la misma solicitud. Por otro lado, ¿durante esta época se les pide a los patrones que sean flexibles y que no pidan algún comprobante o verificación del uso del PSST? Otra pregunta. ¿Puede un empleador exigir a un trabajador que utilice su PSST? No. Los empleadores no pueden exigir a los empleados que usen el PSST por una ausencia que podría ser cubierta por esta norma. Ahora, ¿puede un empleador exigir a un empleado que se vaya a su casa porque está enfermo? No. La ley sobre PSST no le prohíbe a un empleador enviar a un trabajador a casa por enfermedad. No obstante, hay leyes locales o estatales que pueden indicar cuándo es legal enviar a un empleado a su casa. Por ejemplo, el reglamento de la Secretaría de Salud del Estado establece que un empleador debe enviar a su casa a un empleado que trabaja con alimentos. Si éste tiene síntomas como vómito, dolor de garganta o fiebre. Para obtener más información, consulte la sección 246 del Código Administrativo de Washington. Le llaman WAC en inglés. O comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de King. Ahora, ¿puede un empleador evitar que un empleado vaya a trabajar porque éste viajó a un país donde hubo un brote de enfermedad? Viajar a un país o una región en particular no es un indicador confiable sobre haberse expuesto al COVID-19. Ningún grupo es responsable ni se le debe señalar como el causante del brote de coronavirus. Puede encontrar información sobre cómo prevenir la estigmatización y la desinformación, así como la manera de responder ante ello, en la página del Condado de King, kingcounty.gov, tecleando la palabra anti-estigma. Ahora, tomar una medida en contra de un empleado con base a su nacionalidad o origen étnico podría dar lugar a interponer una queja por discriminación. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Derechos Civiles, Office of Civil Rights, llamando al 206-684-4500. Ahora, ¿qué sucede si un empleado utilizó todo el PSST acumulado y es nuevo en su empleo y todavía no acumula ninguna hora? Esta ley solo exige al empleador permitir que su empleado use el PSST acumulado. A su criterio, los empleadores pueden brindar más tiempo de licencia laboral con goce de sueldo o permitir que el empleado use sus vacaciones u otra licencia que corresponda. Además, hay otras leyes que pueden obligar a que un empleador brinde a sus empleados otras licencias, como la Ley Federal de Licencia Médica, Family and Medical Leave Act, o la prestación llamada Licencia Médica Familiar con goce de sueldo, Paid Family Medical Leave, así como otras leyes locales y estatales e incluso federales sobre discapacidad. De hecho, el 18 de marzo del 2020, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley de emergencia que permite a los empleados el acceso a una licencia por enfermedad por motivos relacionados con el COVID-19. Incluso, aunque los empleados no tengan PSST acumulado, esta ley entrará en vigor alrededor del 2 de abril de 2020 y la OLS de la ciudad de Seattle actualizará esa información en su lista de preguntas frecuentes cuando se publique. Cuando un empleado, la pregunta es, ¿puede un empleado donar el PSST que no haya utilizado a un programa de donación para ayudar a otro compañero que necesita horas PSST? Sí, siempre y cuando el empleador lo permita, ya que la ley no lo exige. Ahora, ¿debe un empleado encontrar a alguien que le cubra sus horas de trabajo durante su permiso o licencia PSST? No, el patrón no puede exigirle al empleado que encuentre a alguien que le cubra durante su licencia laboral. ¿Puede un empleado cambiar de turno en lugar de usar el PSST? Sí, si tanto el empleador como el empleado están de acuerdo con ello, un empleado puede cambiar de turno en lugar de usar el PSST. Y se pregunta, ¿están los empleados del Distrito Escolar de Seattle Public Schools o SPS por sus siglas, cubiertos por la ley sobre PSST? No, pero algunos empleados del Distrito Escolar pueden estar cubiertos por la ley de licencia por enfermedad con goce de sueldo, Pay Sick Leave Law, del estado de Washington. Para obtener más información sobre las protecciones que brinda el estado, visite la página del Departamento de Labor Industrias en español. Es decir, en español.lni.gov y tecleen Permiso por Enfermedad Pagado. Pregunta, ¿puede un empleado usar el PSST por motivos que no están incluidos en esta ley? Sí, un empleador puede permitir el uso del PSST por motivos que no sean mencionados o cubiertos por la ley, si así lo desea. Ahora, ¿a quién puedo llamar si tengo más preguntas sobre mis derechos o responsabilidades sobre esta ley? De nuevo, le sugerimos que llame a la OLS, la Office of Labor Standards o Oficina de Normas Laborales de Seattle, al 206-256-5297 o visite searo.gov-laborstandards. Ahí, le pueden contestar sus preguntas y orientarlo sobre otros recursos. Además, si usted tiene dudas o quejas, puede mandar un correo electrónico a workers.laborstandards.searo.gov O si la compañía para la que trabaja necesita asistencia técnica, puede nos mandar un correo a business.laborstandards.searo.gov ¿Dónde puedo obtener más información sobre el COVID-19 antes denominado el nuevo coronavirus y cómo prevenirlo? Le invito a que visite la página de Internet del Departamento de Salud Pública de Seattle y el Condado de King yendo a kingcounty.gov y denle clic a la palabra COVID-19, donde podrá obtener más información sobre esta enfermedad, además de recomendaciones para prevenir el contagio por parte del público en general en nuestra comunidad. Finalmente, le recomendamos que visite la página de la ciudad de Seattle, www.searo.gov-mayor, que significa alcalde, diagonal COVID-19, donde se enlistan y actualizan regularmente recursos para la comunidad durante esta crisis de salud. Muchas gracias por su atención y deseo que usted y sus seres queridos gocen de buena salud. Hasta pronto.